Siempre estuvimos muy comprometidos, un solo Uruguay, con los cambios y con las propuestas. Sobre todo es un movimiento que siempre ve algo que no está bien, es la propuesta lo que prima más. Pero en este caso, sobre todo, exhortar a toda la población a que, primero, que se informe. Porque todos hemos visto en estos últimos días la desinformación que hay en cuanto a estas elecciones. Y eso puede ser muy grave, llegado el momento de ir al cuarto secreto y votar en blanco o agarrarla primero. O sea, hoy estamos para informar, está toda la gente a la orden, está saliendo a la prensa con más a su idea todo. Por un lado, informarse. Por otro lado, comprometerse. Comprometerse en todos más allá, más acá. Podemos ser más jóvenes, pero estamos a tres pasos de jubilarnos. O tenemos a nuestros padres jubilados, o tenemos a alguien que precisa una pensión. Tenemos a alguien que por un tema de enfermedad se tuvo. Entonces, no es algo ajeno a lo nuestro de todos los días. Estar involucrados y comprometidos con todo lo que pasa en el sistema previsional de nuestro país. Que sabemos de sus falencias, sabemos de todos los problemas. Entonces, por ese lado, es exhortar a la gente que concurra a votar. Todos sabemos que los mayores de 75 años no es obligatorio. Si están cerca de sus circuitos, se arrimen a votar y pongan que necesitamos esos votos también para poder trabajar en esos tres puntos que Marta dijo. Que creo que en eso toda la población va a estar de acuerdo, que el banco precisa.